muy buenas chicos y chicas a otros vídeos de roger company quiero dar la bienvenida a los nuevos mercenarios de que se pasen por el canal vamos a otro vídeo con opiniones de personajes hay mucho que lo toma este vídeo como una guía del personaje vale pero mayormente lo hago como dando mi opinión y por cómo es cada personaje y si me hace la pena o no voy con zap hoy porque me lo han pedido me han pedido que haga fixer pero fixer no lo voy a hacer de momento porque no está la ti disponible entonces no me gustaría hablar sobre una arma vale de un personaje que no tiene aún disponible para mostrarlo entonces voy con zap me han pedido y bueno tengo que decir que de este personaje lo que llevo jugando con gente que me toca en las partidas que es un personaje que no está bien aprovechado mejor dicho es un personaje que la gente desperdicia mucho su habilidad vale vamos a empezar zap es un duelista los duelistas vale son mayormente se caracteristican vale por los combates a distancia corta y mediana también son muy buenos para los temas de ruseo y sobre todo país de cambiar posiciones en el juego vale por ejemplo a qué me refiero con un cambio de posiciones en situaciones de tirotez intenso que hay gente yo que sé que no sé de la zona lo que sea vale pues estos son digamos perfectos para sacar a gente de la zona vale para favorecer lo que es el juego el combate del juego vale y lo dicho todos son todos los duelistas son especialistas en distancia corta y medias quitando un duelista vale que ronin que también podemos usar las distancias largas pero todos son a distancia media corta vamos a empezar por su pasiva vale su pasiva no es que me agrada mucho vale para mí pues ya está mucho mejor la pasiva de zac vale pero bueno para mí me parece un desperdicio vale mayormente lo que consiste la pasiva es que podemos rodar vale el único personaje que al ser derribado podemos rodar y tenemos unos puntos más de vida extra vale para que nos curen vale voy a ponerme aquí porque es el único sitio de esta sala que puedo mostrarlo vale veis lo dicho vale 150 puntos de vida esto nos da más tiempo para llegar a un compañero incluso rodar vale para poner un sitio seguro pero para mí personalmente esta pasiva no me gusta vale siento que este personaje voy a ser una pasiva y mejor para este personaje vale tan como lo han planteado porque este es un personaje que está hecho para digamos para la supervivencia vale ya les enseñando por qué vale ahora su habilidad es una si me gusta bastante pero lo que odio que hay muchas personas que las desperdician vale su habilidad consiste en vale en nos da 70 puntos extra de vida vale pero gradualmente se nos irá restando vale esto nos favorece bien sobre todo en las situaciones que queremos uno contra uno vale y esta es una forma de usar esta habilidad vale otra forma sería que cuando nos derribasen vale voy a mostrarlo esto va a tardar nada ahora mismo estamos derribando y supongáis que no hay una realidad cerca vale para que nos curen pues cogemos y automáticamente nos curamos vale nos curamos normalmente con 30 puntos de vida vale como si no fuese reanimado solo y eso tengo que decir que esta habilidad lo que he dicho hay muchas personas que la desperdician vale sobre todo en los modos de una sola vida tipo extracción demolición a qué me refiero yo he visto muchas personas que me han tocado conmigo que iba con zar vale y a matarme me he puesto desde su punto de vista vale y digamos que ha quedado un uno contra uno que pasa lo normal vale que en un uno contra uno si tú tienes a dar y tiene su habilidad es que te meta el subidón vale y con los 175 puntos de vida ya tiene una gran ventaja le echa el nariz vale y gana lo que el pvp qué pasa es que hay mucho que no hacen esto vale por una razón que desconozco vale cuando está en uno contra uno un dos contra dos vale directamente no utiliza esta habilidad lo matan y es que encima me parece lo suficiente tengo que decir lo tonto vale que lo mata y encima esperan reanimarse ellos mismos con la habilidad vale teniendo el enemigo ahí delante y es que está de lógica que si te han derribado el enemigo nunca te va a dejar reanimar te vale y es que mucho que no lo piensan no sé qué hacen que eso lo mata y se intenta reanimar durante del enemigo eso es lo que me tengo a él me da asco vale que eso es de despidicia la habilidad es como digo si está en uno contra uno vale o un dos contra dos lo más lógico es que puedes perder combate vale puedes perder entonces lo va a ganar uno a eso no espera que te maten para reanimarte porque no te va a dejar lo lógico sería después con más vida te pone a más ventajas a tener más vida y le echar narices vale es por ese motivo que la mayoría de los jugadores lo veo que desperdicia este personaje otra cosa que también desperdicia en su habilidad vale también sobre todo estos modos es que por ejemplo imaginar me han derribado vale o sea lo de riz me derriban vale y tengo una línea cerca mía y yo tengo la habilidad no la usaría porque tengo una línea o sea justo a la mía que me puede curar entonces esa habilidad me la ahorro por si da casualidad que 30 segundos después me puede matar y no tengo nadie pues me la ahorro vale y ahí puedo utilizarla pero es que hay mucho que los derriban vale estoy yo ahí como está ronny estoy ahí que lo puedo reanimar y el tío malgasta la vida curándose solo cuando yo lo puedo curar que estoy ahí vale entonces eso también es otra cosa que me da asco porque es despidicia una habilidad vale o sea si hay un compañero que te puede reanimar no la utilice te la ahorra porque te puede servir en cualquier otra situación vale a quedarse el punto vamos con su ventaja vale su ventaja está ahí ahí para ser un duelista vale está más o menos ahí vale no hay quejas pero podría ser algo mejor bueno la metralla ya sabéis que consiste vale la metralla es para dar más munición y hace más daño al equipamiento esto para un duelista está muy bien me he dado cuenta vale no lo he dicho en el vídeo anterior que esta ventaja ha sido bufeada vale porque antes daba lo que eran tres cargadores a qué me refiero si tú tenías un cargo de 20 balas pues te daban 60 balas vale pero es que ahora te dan muchas más balas entonces es un bufón que lo han hecho y esta habilidad para un duelista si me parece muy bien vale puede tener más munición y todo siempre llega muy bien para un duelista el berserker otra ventaja que me parece guay vale sobre todo a los duelistas porque son personajes que yo digo son de distancias cortas medias y sobre todo para ruseo vale son personajes que estamos viendo todo el rato por el mapa entonces está lo de recargar mientras corre me parece guay vale en manos amigas esta ventaja la verdad no está mal pero para un duelista yo la cambiaría vale la cambiaría por otra porque está más bien para un personaje de apoyo o de inteligencia o pero para un duelista no la vería yo vale el acertado también lo vería bien según qué tipo de arma como digo hay armas que a mejor tiene pocas más vidas no entonces pues sienta bien esta vale el que pone me parece una gran ventaja vale para un duelista el hecho de como ya sabéis al derribar eliminar enemigos si nos rellena la munición tanto en la reserva de munición me parece decepcionar y drenaje de vida también me parece una buena habilidad para un duelista y como veis vale tiene como he dicho vale entre sus algunas ventajas artefacto y subvasiva pues está hecho para la supervivencia vale la selder esta selder vale es una de las que más me gusta vale me parece perfecto para un duelista no hay mucho que haber destaque nada vale esta la cegadora si me parece también muy aceptable para este tipo de que hace de de personaje en la cegadora vale como sabéis esto ya sabemos lanzamos y quedamos al enemigo ciego entonces en unos segundos que podemos que podemos aprovechar para rusear vale o para sacar zona de campero lo que sea vale esto para duelista me parece bastante bien vale es como digo está hecho para favorecer los combates estos personajes esta si es una artefacto que si lo veo muy acepta puntualista la katana bueno la katana tengo que decir que es la más más equilibrada vale no que sea la mejor de su que hace cuerpo a cuerpo pero es la más equilibrada vale en la que tiene el daño un adiós normal cuerpo a cuerpo vale 50 el daño arrojadizo por tiene 125 vaya tío últimamente no sé qué pasa que se me queda todo la katana o en la minga o en el lútero tío ya puedo cogerla va a pasar como como ayer pero bueno es un arma muy equilibrada y tiene 125 de daño arrojadizo 50 de cuerpo a cuerpo y tiene una velocidad de ataque normal vale es de la más normalilla vale de su casi la más normal vale vale ahora su alma vale vamos a ver la alma como usted he dicho vale son todos los duelistas quitando el running que puede ser larga a distancia son todo a distancia corta y media las pifiles una pistola automática vale no está mal vale incluso bueno de lejos está bien pero lo que pasa que ya distancia muy larga pues pide un poco lo que es la control de precisión vale el daño no está mal pero sobre todo a distancia corta pues la pistola que destroza vale me parece una malidad con duelista de hecho la llevan tres duelista su arma base vale en la dc40 es un arma que no está mal pero no me gusta del todo vale a ver un arma que sí tiene un buen cargador vale un arma que destroza vale que destroza vale tiene para que veáis de su la cadera tiene un buen manejo o sea que y eso tiene no tiene tanto retroceso vale apuntando en la hostia pero no me parece tan buena porque de la metradoras vale sabemos que no son armas de larga a distancia pero es la que menos precisión tiene de lejos vale de hecho de todas las que hay solo hay dos que tienen buena precisión de lejos la que mejor tiene precisión de lejos vale esta no es una de ellas vale pero en sí está muy bien el arma pero claro son metradoras no tiene sentido que tenga buena precisión de lejos pero está muy bien vale es una arma bastante buena en todo sentido que os he dicho vale su otra base vale es la skl 6 la escopeta en mi opinión esta es una de las escopetas que me gusta menos vale tiene un buen ataque tiene es la que más diga marcarse puede tener pero que pasa al ser la escopeta con mayor precisión vale entonces requiere más precisión a la hora puntito vale entonces para esta una escopeta es un punto que no lo veo yo a favor vale la escopeta vale que si hay que tener precisión pero esta sí que tienen mayor precisión vale otra cosa que no me ha gustado esta escopeta que ahora los jugadores abusan de una forma muy exagerada de ella vale y es que consiste como jugar fornite vale a qué me refiero que hay muchos jugadores que literalmente vale están así saltando y entonces lo que hace aprovecha vale no lo yo me refiero entonces le he pegado a 75 porque no le he pegado después pero os quiero a los jugadores se está volviendo tonto con esta escopeta vale jugando así es lo único que hacen vale es como digo es irse a lo fácil entonces pero la escopeta está muy bien vale lo único que no me gusta es una de las que menos me gusta vale pero es por eso vale es buena vale su daño para que veáis no está mal daño a distancia que tiene vale es una de las que mayor distancia tiene pero requiere de mucha precisión esta escopeta vale es una de las que más yo mayor precisión tiene a ver no sé si me deja algo más vale no creo que no en conclusión me parece personaje bueno vale sobre todo para supervivencia me parece excelente pero ya no por personajes sino por los jugadores vale un personaje que veo que no lo sabe aprovechar muy bien vale o que no saben utilizar su habilidad correctamente vale como yo digo la mayoría de los jugadores que lo veo es que la desperdician vale desperdician su habilidad entonces es que es una pena vale es una pena pero me parece bueno vale si vais con cabeza vale como yo digo lo mejor de ya puede ser incluso el personaje más malo que si vais con cabeza siempre para dar bueno resulta pero eso vale si tenéis pensado de comprar este personaje yo vale me parece una buena acción pero como yo digo no malgastéis su habilidad vale su habilidad es buena quitando la de rodada su pasiva si la cambiaba vale su pasiva como os he dicho me parece que voy a ser mejor para este personaje vale otra pasiva mejor o mejorarla o no sé es lo que yo siento que su pasiva podría ser otra cosa puede estar mejor y un personaje de este estilo bueno no sé vosotros qué pensáis vale dejadme en los comentarios si os gusta o no os gusta que le cambiabais o que no le cambiabais vale o qué cosas están bien pero voy a mejorarse vale y nada el mercenario nos vemos en otro vídeo muchas gracias a todos